Señor Carlos, buenos días. Como director, ¿ustedes padecen el problema de la calle en época escolar? Sí, tenemos esta dificultad específicamente acá en el Quirón San Miguel, desde la cuadra 9, 10 y hasta la una más arriba, que es la 11. Estamos ya pensando en el inicio del año escolar 2020, tener ya conversiones con la municipalidad de nuestro distrito para el mejoramiento, porque sabemos que ellos han comprometido para el buen inicio del año escolar atender a los accesos de todas las instituciones educativas. ¿Esto cuando llueve es peor, más inaccesible? Sí, sí, es un problema que siempre lo padecemos cuando hay fuertes lluvias, sí, es verdad. Señor Suárez, ¿cuál sería la solución para no estar en este problema durante todo el año? Definitivamente tendría que haber un arreglo total de la calle, con sus alcantarillas a los costados. Es algo que nos estamos... El año pasado hicimos una organización con los vecinos para ir a la municipalidad, pero por falta de tiempo y de repente de alguna desidia de algunos vecinos, de algunos... Al no acordamos con los tiempos, no se hizo. Pero este año sí se ha pensado porque es un problema. Es más, el quirón que está abajo, que es de la carretera de Yurimaguas, esa también, ahí también hay problemas. Problemas. Sería bueno que se haga una cuneta y así no se malogra la calle. Sí, nosotros también deberíamos ser atendidos como otras instituciones educativas que han sido atendidas de muy buena manera. Esperamos reunirnos y asistir y presentarnos como una urgencia en la calle de acceso a las instituciones educativas. Entonces, ¿usted cree que no hubiese igualdad en la atención tanto para, quizás para la UGEL y la municipalidad? No, en este caso no me refería a eso. Simplemente, como le decía, es cuestión de organizarnos. Es cuestión de organizarnos y presentarnos ante la municipalidad porque es netamente una labor municipal de atención a las calles del distrito y eso nos falta, organizarnos, terminar de organizarnos y presentarnos a la municipalidad y que ellos también vean la prioridad que sería en este caso, en este año, nosotros como institución educativa. No solamente nosotros, de repente, todas las IES de acá del distrito. En el caso del comienzo de la etapa escolar, ¿cómo se encuentra la institución educativa Guadalupe? Nosotros, ya en el mes de enero, como acá en la IES solamente el que le habla, no más trabajo con falta de personal. Tengo recién que este primero de febrero, el 3 de febrero, se incorporó la personal servicio que me acompaña, la nombrada, y estamos en este proceso de adecuación de las aulas, limpieza, y yo dedicándome a todo lo que tiene que ver con la matriz. ¿Qué decirle a las autoridades? En cuestión, bueno, pensando en el inicio del año escolar 2020, ya hemos sido atendidos con los contratos que nos corresponden, solamente quedan uno o dos nomás para completar el personal docente que en marzo va a empezar a elaborar de nuevo. En cuestión, ya estamos a la espera, porque ya nos ha dicho el señor de la UG, el encargo de mantenimiento, que tenemos un nuevo presupuesto para hacer algunos arreglos, unos cambios, unos mejores en la IES. Estamos en esta espera. Muchas gracias.